Y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe pero le saltamos bailando Tú seguimos dando, ay, ay, bien así nos pare, ay, ay, quiero ser perdido, ay, ay Hay un minuto, es una hora y una hora y un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Los que ayer, zumba pa' que tú abuses Rompe caliente, zumba casi te luce Muévelo, muévelo Llevo pa' que tú abuses Rompe caliente, zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba ¿Рumba? ¿Qué opinas? Gracias.